Estamos muy contentos de, pues, estrenar este bloque, este nuevo bloque rojo, y, pues, ahora sí que dentro de la carrera de arte digital, ¿no? Y, bueno, ¿para qué estamos aquí reunidos? Pues, dentro de esta técnica conocida como matte painting, pues, dentro de la planta de profesores, tenemos al profesor Juan Manuel Pavón, que, pues, ha avanzado mucho en este aspecto y incluso ha hecho presentaciones y tiene cosas muy, muy interesantes que contarnos. Y, por eso, es que me atreví a pedirle que nos diera esta pequeña charla introductoria y demostración, pues, de qué es lo que se puede hacer con los fondos y por qué los fondos también pueden contar una historia por sí mismos, ¿no? Entonces, pues, sin más que decir, este profesor Juan Manuel, muchísimas gracias por darnos este espacio de tu tiempo y, pues, adelante. Perfecto. Muchas gracias, Glenn. Qué gusto. De verdad, un honor esta posibilidad de estar ante tantos alumnos y alumnas y que agradecido estoy por esta invitación. Entonces, pues, espero poder compartirles temas de interés a todos y a todas. Pues, muy bien, como efectivamente comentaba el profesor Glenn, me he dedicado mucho tiempo a temas de creación de escenarios y en el camino, pues, he tenido la oportunidad de trabajar en algunas producciones, tanto de videojuegos como de publicidad y lo que más me gusta, pues, para películas. Y en estas producciones entré en un área de trabajo que justamente a veces se le conoce como una técnica. Sin embargo, podemos decir que no es una técnica porque más bien es una serie de procedimientos que utilizan muchas técnicas y el matte painting siempre está evolucionando conforme evoluciona la tecnología. Entonces, es muy interesante darse cuenta que las técnicas del matte painting son tan infinitas como las posibilidades de cada uno de nosotros, ¿no? Y en ese sentido, pues, está padre que tengamos nuestras categorías claras. A mí me encanta pensar dónde estamos, quiénes somos, a dónde vamos. Y en ese sentido siempre me pregunto, bueno, si yo estoy haciendo matte painting, estoy seguro de que lo entiendo bien o si me interesa, estoy seguro de que sé de qué se trata, qué es. Y aquí es, pues, donde me doy cuenta que es algo increíble matte painting, ¿no? Porque tiene muchas posibilidades, pero también es algo que puede llegar a confundir a mucha gente. Hay un matte painting tradicional, hay un matte painting digital y después, pues, vienen un montón de tecnologías y técnicas que podemos aplicar. Un poquito con el ejercicio de que todos y todas los que estamos presentes tratemos de tener claro y estar en el mismo canal cuando hablamos de matte painting. Quisiera que vieran estas imágenes y que ustedes descartaran cuál de estas imágenes no podrían ser un matte painting, ¿no? No tanto por la técnica en la que fueron hechas, sino porque las técnicas pueden haber sido las mismas. Todas pudieron haber sido hechas en Photoshop. Sin embargo, por sus características en sí y sobre todo, ¿para qué sirven? Empecemos con la del dragón chino que está abajo, que se tiene por ahí el logotipo de Shooter Stock o algo así, que la descargué de internet. Por supuesto que ese tipo de dragones no serían un matte painting porque, pues, son ilustraciones y tienen, si bien el matte painting puede ser considerado un género de la ilustración, pues, tiene otros objetivos, ¿no? Quizá estos objetivos pudiesen ser más didácticos, más ilustrativos para un cuento, para un niño. Entonces, queda descartado el tipo de acabado y el tipo de estilización que están utilizando, ¿no? ¿Puede haber matte painting para animación o para cartoon? Claro que sí, pero ahorita hablaremos en qué consiste. Luego, ese de aquí arriba también lo descartaría, no sé ustedes qué opinan, pero, aunque está muy bien hecha el manejo de sombras, de color y de luz, lo que estamos viendo es que es más una muestra de cómo se ve un personaje o una criatura desde distintos ángulos. A esto se le llama más bien un character sheet o un technical sheet, por lo tanto, queda descartada. Ni en esta imagen ni en la de abajo interesa la historia, interesa el personaje. Entonces, por ahí ya tenemos algo que nos diferencia de otras ilustraciones. El matte painting no es solamente mostrar personajes, objetos o escenarios bonitos, ¿no? Tiene que haber una historia que se esté contando. Entonces, descartamos esas dos. Las siguientes están más difíciles, así que vamos a analizarla una por una. ¿Qué les parece esta? ¿Les parece que está bien el empleo del volumen, las sombras, la anatomía, busca ser realista, todo está muy bien hecho y es una imagen que impacta. Sin embargo, aquí la pista es la iluminación. Esa es una pista. La iluminación no busca ser creíble, busca simplemente impactar. Y en el matte painting lo que estamos buscando es dar congruencia a la diégesis. Si ustedes no saben qué es esa palabra, aprendanse la búsquenla en la dirección porque la van a usar mucho. La diégesis es la relación del universo que rodea a los personajes de una historia. Esta es otra pista. Esta imagen no nos está contando una historia. Nos está mostrando personajes, nos está mostrando incluso parece que están posando los dos para la foto en un ambiente que bien podría ser una lona pintada al fondo porque no hay mucha relación entre el color anaranjado y digamos la atmósfera cálida de esta escena con los colores fríos de la armadura, no hay reflejos de los colores cálidos del cielo, las luces en el dragón son más bien blancas como si estuviera de día, pero el cielo es muy naranja, entonces no hay una relación lumínica. Y tampoco una relación narrativa. Entonces por eso vamos a descartar ese tipo de escenas. Todas las escenas que sean un fin en sí mismo para ilustrar un cuento, para ilustrar, o sea, que ya sean el resultado final, podríamos decir que pasan a ser descartadas como matte painting porque matte painting es un proceso en una producción, no es un resultado ya final. Para que sea un resultado final pasa por un proceso de compositing y de edición dentro de una producción, ya sea cinematográfica o incluso puede haber matte painting para un libro. Puede haber libros que utilizan técnicas de matte painting. Me refiero a libros ilustrados, libros de arte, pero las características es que no solamente van a ser ilustraciones aisladas, sino que van a estar dentro de un contexto que es muy importante. Ahora, esta es todavía más difícil. Tiene todo. Tiene narrativa, nos está contando algo específico, esta criatura está defendiendo estos huevos o tal vez los va a atacar. Hay algo interesante en la composición, es más cinematográfica, la luz funciona, todos los elementos están integrados. ¿Pero por qué no sería un matte painting? Volvemos a lo mismo. ¿Para qué se utilizan este tipo de imágenes? Fíjense en los trazos. Son trazos demasiado rápidos y hechos con mucha agilidad, mucha maestría también. No es fácil hacer este tipo de volúmenes, todos insinuados con líneas. Sin embargo, no funcionan para una producción final, sino más bien para previsualizar cómo sería la película. Esto sería un concept art y este concept pasaría a una siguiente etapa, que sería una etapa ya de modelado o de refinamiento del personaje ya de diseño, para después pasar a, ahora sí, al matte painting. Entonces, el matte painting es un... Esto sí sería un matte painting. El matte painting es una serie de procesos que están dentro de una producción y que ayudan a una narrativa y a conectar el universo, esa diégesis, con los personajes y, por supuesto, que el espectador crea lo que está pasando. En esta anterior lo podemos creer, pero sabemos que es una pintura. No hay duda entre qué es un trazo de pintura y qué es un personaje real, por ejemplo. Aquí nada es real, sabemos que todo está pintado. Y en esta también es muy obvio que todo está pintado. Ni siquiera este personaje podríamos decir que es una persona que está photoshopeada. No, sabemos que es un personaje pintado. Pero en este caso podemos ver que los personajes que están ahí atrás, no sabemos si están creados por computadora, no sabemos si están videograbados o no sabemos si solamente están pintados. En esta imagen es imposible decirlo. Habría que ver el desplaz de cámara para saber cómo se hace. No sabemos si el fuego es fuego real o es fuego creado con partículas en Newt o en algún otro programa como en Houdini. No sabemos exactamente si el humo, si el cielo es real. Y eso es la magia del matte painting. El matte painting te vuelve una escena que es imposible, te la vuelve posible. Y dentro de una narrativa. Este dragón es muy realista. No vemos si hay pinceladas, o sea, que si está pintado. Tampoco entendemos muy bien si es un modelo tridimensional. Sobre todo cuando lo vemos en movimiento. Es muy su animación, sus texturas. Todo está muy bien integrado, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es como la diferencia. Esto es el matte painting. Es la capacidad de integrar todo a partir de una serie de técnicas y pues mucha habilidad en manual, ¿no? El matte painting se trata de eso. Se trata de hacer un buen truco de magia. Y por eso, ahorita les voy a dejar de compartir la pantalla un momento porque en esta sesión les traigo algo diferente y nuevo a lo que siempre ven en sus clases. Denme un segundo. Aquí tenemos un mensaje. Carlos pregunta, ¿por qué la imagen no cuenta una historia? Me imagino que te refieres a una de estas tres. Dime cuál. Esta de la izquierda. ¿Por qué no cuenta una historia? Es muy buena pregunta. No cuenta una historia porque no hay... Ajá, exacto. Esta de la izquierda. No cuenta una historia porque no hay una actitud de los personajes que estén justamente en un acto, ¿no? No están actuando. Están posando. Una cosa es actuar. Otra cosa es posar. En un matte painting no posamos las cosas. En un matte painting permitimos que los characters actúen, ¿ok? Me podrás decir, bueno, están actuando que están posando. Ok, bueno, actúan que posan, pero no me dicen nada. No sé si son amigos, no sé si ella lo va a matar o se van a ir a la guerra. No entiendo nada, ¿no? Aquí por lo menos, a lo mejor no sé si va a atacar los huevos o los está cuidando, pero sé que hay una relación entre ellos y sé qué tipo de tensión se está generando. Aquí no sé si hay alguna tensión. Y en este, pues, es obvio, ¿no? Es obvio porque además vimos la serie seguramente de Game of Thrones y sabemos que hay una batalla, que el dragón se está defendiendo, que este personaje está encima del dragón, no porque lo esté atacando, sino por la posición en la que está, por la actuación, pues porque son compis y se llevan bien, ¿no? Pero en este caso es como que totalmente posa para la foto, ¿no? Como cuando te dicen, párate ahí y te voy a tomar una foto, es eso. Por eso es que digo que aquí no puede haber actuación. Tengan mucho cuidado porque si no lo pueden identificar, entonces les hace falta desarrollar ojo crítico. Bien, seguimos. Es el arte del engaño. Y en ese sentido les traigo un pequeño poco de magia y ojalá que me salga. No soy mago, pero en clases me gusta intentarlo. Vamos a ver. Esta es una baraja común y corriente. Bueno, no tan común porque es medio doradita y está muy bonita. Pero vean cómo tiene todas las cartas diferentes. No sé si las alcancen a ver ahí. Y puse... Bueno, voy a poner, sin que yo vea la cámara... Ah, no, pues es muy difícil hacer eso. Pero cualquier carta, me voy a poner la que sea al frente. Y ustedes están viendo esta carta, ¿ok? Ahora voy a tratar de desaparecerla. Y la carta ha desaparecido. Ahora la idea es que nosotros podamos quitar por completo, revolver esta baraja. Y con un golpe voy a hacer que aparezca la carta correcta. Entonces, voy a dar un golpe y voy a tirar así todas mis cartitas. Y aparece la carta que teníamos al principio. Ok. Ese fue el pequeño truco de magia que me gusta hacerles en esta sesión para demostrar el punto que les estoy compartiendo. ¿Les pareció que funcionó el truco? Quizá por eso me gusta el matte painting. ¿Por aquí dijeron ya algo? Sí, sí, sí funcionó. Eso, muy bien, gracias. El objetivo entonces del matte painting es hacer un buen truco de magia para engañar al ojo humano. ¿Ok? Entonces se tienen que construir imágenes que sean lo suficientemente convincentes y con un look tan cinemático, cinematográfico, fotográfico, que el ojo humano no sepa distinguir entre lo que está hecho por el ser humano y lo que es parte del mundo real, ¿no? O de las realidades que sean posibles. Entonces, si no se tiene un ojo crítico, como ahorita que me preguntaba ¿por qué esa no tiene una narrativa? Si no logras identificar qué imagen carece de alguna característica, puede ser lógica lumínica, proporción, narrativa, entonces te va a costar trabajo hacer ese tipo de imágenes. Tienes que ir cuestionándote, preguntándote, a ver, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser mejor una imagen para que sea más creíble? ¿No? Y el objetivo lo vas a lograr. La buena noticia es que el ojo crítico se entrena, ¿no? Aquí está para que no se les olvide. Pueden sacarle una captura de pantalla y usarlo como meme o simplemente para recordarlo. El ojo crítico es como Antoine Ego, con un ojo gigante, siempre muy atento a todo lo que pasa, ¿no? Y la copa de vino no puede faltar. Vamos a entrenar el ojo crítico el día de hoy. Vean esta imagen y analicen qué funciona de esta imagen de Porfirio Jiménez en el 2012. Bueno, yo siento que esta imagen, no sé qué opinan profesores y alumnas y alumnos, pero yo siento que esta imagen es linda, impacta. Siento que es una imagen que tiene efectos interesantes. Y más cuando ves cómo hacen estas imágenes. Estas imágenes las hacen con aerosol y ponen platos y no sé si han visto alguna vez cómo los hacen, ¿no? Pero son, luego en las plazas se ponen los artistas del aerosol a hacer este tipo de propuestas y son impactantes. Y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí creo que esta imagen tiene estas cuestiones positivas, pero tiene un montón de cuestiones que no me las creo, ¿no? Yo no me creo la lógica de este mundo. Vean una cosa importante. Yo siento y seguramente ustedes lo van a notar ahora que no deberían de estar todas las aves volando exactamente igual como si estuvieran clonadas. No tenemos una variedad. Es un principio del diseño. Que algunas alas estén hacia arriba, otras hacia abajo, etcétera. ¿Qué más no tenemos? Bueno, aquí tenemos una fuente de luz que es muy intensa y sin embargo esta fuente de luz si nosotros la dirigimos, ¡puc! Aquí cambia la dirección de las sombras. no va en el sentido que debería de ir, ¿no? Por ahí hay cuestiones de las sombras y de las luces que no funcionan. Los contrastes son tan altos y las luces son tan amplias que tengo varios puntos focales. Este punto amarillo, este punto es brillante, este punto es muy brillante, este es muy brillante, esto es muy brillante y entonces todo grita. Hay muchas cosas y podría estar aquí una media hora o hasta más criticando cuestiones que no funcionan en este tipo de imágenes porque no es su objetivo, no es su objetivo ser creíbles, su objetivo es simplemente ser imágenes que impacten. Algo similar pasa con esta imagen que esta sí ya es digital, busca impactar, busca generar una escena épica pero vean la proporción de los pájaros en relación al ambiente, son demasiado grandes y este pájaro es exactamente igual a este, es un clon, solamente está acomodado en otro lado, eso pues se nota y entonces todo eso va perdiendo credibilidad. La atmósfera es una atmósfera muy nublada pero tenemos una luz muy amplia de esta zona pero no vemos nada que esté sacando esa luz pero parece ser que el sol está de este lado y entonces todo está como muy confuso a nivel de lumínico. Si tuviera una escena tan nublada no se vería tan verde este pasto, se ve que este pasto lo recortaron de una foto de sol de día azul, de cielo azul y pues terminó sin modificar el color aunque está todo nublado entonces bueno por aquí no funciona. La diferencia entre el resultado este resultado y este resultado tiene que ver además de los años de experiencia con el ojo crítico con que seas capaz de definir o de tu ojo de decir cómo tiene que estar la textura y los valores tonales y el color de esta roca si va a estar a la distancia y tiene que ver también con que entiendas composición con que entiendas de cinematografía de fotografía de iluminación de color etcétera una serie de habilidades que tienes que ir desarrollando ¿no? Aquí está en alguna lista de esas habilidades está pues desarrollar como ya dijimos ojo crítico es importante que tengas fundamentos del arte que sepas de composición de pintura en composición en el diseño por supuesto cinematografía eso es clave fotografía es importante la fotografía es parte de la cinematografía te ayuda mucho saber la arquitectura por supuesto si conoces de cómo están construidas las ciudades de cómo son los estilos arquitectónicos de qué de qué formas prevalecen en qué en qué circunstancias te va a ayudar mucho más a no hacer como algo inventado sino algo con con fundamento sólido ¿no? narrativa visual es muy importante que conozcan edición digital por supuesto no solo Photoshop pero bueno es uno de los programas que te ayudan mucho 3D motores de videojuegos otras tecnologías que van llegando y que llegaron para quedarse como la inteligencia artificial y que todo eso va a nutrir estos procesos ¿no? incluso yo diría que lejos de quitarnos el trabajo nos va a dar más trabajo todavía ese tipo de tecnologías y sobre todo lo más importante es que estos procesos requieren de personas con ingenio el matte printing fue creado así no con Photoshop no con Nuke no con no sé un motor de videojuegos increíble como Unreal o Unity fue creado con espejitos y con vidrios y con pintura entonces en realidad la técnica por eso les decía que en sí no es una técnica el matte painting es una necesidad en un proceso en una producción y el matte painter es una persona ingeniosa por eso digo que si Leonardo Da Vinci hubiera nacido en esta técnica en esta época seguramente hubiera sido un matte painter porque hay que tener mucho ingenio para hacer que lo que estás mostrando o lo que estás tratando de crear sea tenga mucha credibilidad y bien les voy a dar un rápido repaso tenemos como poquito tiempo entonces va a ser como una embarradita de la historia del matte painting pero para que vean como el ingenio humano ha sido importante independientemente de la tecnología que usen y hay un mito el mito de Parasius y Zeus que es un mito de la antigüedad donde dos grandes pintores de la época se enfrentaron a duelo para saber quién era el pintor más grande de toda Grecia y el retador que era Parasius le dijo a Zeus que la regla era pintar algo que sea lo más creíble y lo más realista posible porque en ese entonces el canon era ese era llegar a una realidad increíble entonces Parasius lo que hizo fue crear aquí está unas uvas una plantita con manojos de uva un pajarito llegó volando aquí está el pajarito se ve muy poco pero llegó volando y quiso comerse las uvas lo que resultó es que todos la aplaudieron y pensaron que Parasius había ganado porque Parasius había logrado convencer y engañar a un pajarito de que lo que había pintado era tan real que hasta se las quería comer y entonces Zeus le dijo ok bueno es mi turno aquí está mi pintura descúbrela quítale la tela que la está tapando y podrás ver lo maravilloso que soy como pintor y entonces Zeus se acercó quiso quitar la tela y se dio cuenta que la tela era la pintura entonces aquí ya hay un primer ingenio lo que tienes que pintar no necesariamente tiene que ser lo más maravilloso posible sino que tiene que convencer y tiene que ser lo suficientemente tienes que ser lo suficientemente astuto para engañar a ese ojo humano y bueno para eso se necesita pues pues sí cierta prestidigitación o sea mucha técnica pero también mucho ingenio aquí lo podemos ver en un invento que desarrolló Filippo Brunelleschi basándose en las reglas de la perspectiva de León Bautista Alberti que seguramente vieron en estudios creativos y que si no pues le tienen que echar un vistazo porque por ahí es importante y él lo que hizo fue generar una especie de ilusión óptica donde a una pintura aquí la podemos ver le ponía un hoyito él veía por el hoyito y enfrente ponía un espejo lo que sucedía es que esa pintura estaba basada en o estaba inspirada o más bien era una copia de esta pequeña construcción y entonces está en Florencia y entonces lo que él hizo me parece que se llama Batisterio fue ponerse detrás de la pintura viendo por el hoyito atrás de él estaba el Batisterio y comprobó que la perspectiva cuadraba perfectamente con lo que veía pero el detallito más chulo es que le puso también un papel reflejante aquí en donde están las nubes y él podía ver esta imagen con las nubes moviéndose por el reflejo del espejo era increíble y había logrado una especie de fotomontaje una especie como de reproducción muy fiel a la realidad y así hasta el 28 de diciembre de 1895 que fue el día de los inocentes pero que pasó algo increíble y ya hubo muchos inocentes que pues estuvieron en ese día que fue precisamente la proyección de los hermanos Lumière donde la gente al estar y ustedes seguramente han escuchado al estar viendo como el tren se acercaba pues varios salieron corriendo y se sorprendieron y se espantaron de sentir que era un tren real entonces también es muy cierto que lo que hoy nos puede engañar en un futuro puede ser que ya no nos engañe porque el ser humano se acostumbra si vemos Toy Story la primera hoy en día ya vamos a notar muchos errores pero en su época los que lo vimos era algo increíble y realista lo que estábamos viendo bueno pues a esa primera proyección de los hermanos Lumière vino este personaje que se llama Georges Méliès seguramente ustedes lo conocen porque se le conoce como el padre del cine de los efectos especiales y Georges Méliès lo que hacía antes de ir a esta presentación de cine de los hermanos Lumière era teatro o teatro con magia era un ilusionista era una persona muy ingeniosa usaba espejos él hacía por ejemplo que esta mujer flotara colocando un espejo aquí etcétera y le encantó el invento de los Lumière de hecho quiso comprarlo no pudo comprarlo pero más adelante logró o sea quiso comprar la patente no lo logró pero bueno consiguió cámaras cinematográficas y él se volvió un cineasta que usaba efectos y el ingenio uno de sus ayudantes era Norman Othdown él era muy muy cercano a Georges Méliès y él le ayudó a crear muchas de las técnicas que justamente hacían que se ocultaran las cosas sin embargo por problemáticas en Francia tuvo que emigrar a Estados Unidos y en Estados Unidos pues conoció a los grandes maestros y empezó a trabajar en Hollywood llevando las técnicas que se desarrollaron en Francia y entonces bueno pues se hicieron películas increíbles como trabajos de Alfred Hitchcock que seguramente han visto y bueno en otras películas como Mary Poppins y ese tipo de películas antiguas que nos sorprendían con sus efectos y con su creatividad ¿no? La vieja escuela digamos de Matt Painter la escuela tradicional trabajaba con pintura y podemos ver aquí en estas fotografías como Caroline Green hacía pues óleos gigantes en vidrio donde había ciertos vean este es uno de sus trabajos donde había ciertas zonas que pues estaban pintadas y otras zonas que iban a mezclarse con la imagen real ¿no? puede ser de los actores Gina Holman también es otra artista porque hay muchas mujeres que fueron Matt Painters y de hecho también hay muchos o sea es como un medio mixto ¿no? lo que pasa es que muchos hombres en ese entonces que eran artistas estaban en la ola del arte contemporáneo del arte abstracto ¿no? estamos hablando de la época de los 30's de los 40's de los 50's pues Andy Warhol y toda esta onda ya no les interesaba a los artistas bueno a cierto tipo de artistas la pintura realista sin embargo siempre había personas que les gustaba les gustaba pintar realistas y esas personas que se habían formado y que habían sido habían desarrollado una técnica pues impresionante muy cercana a la realidad pues encontraban trabajo en las producciones cinematográficas ¿no? y muchas de esas personas eran mujeres porque eran el tipo de carreras que normalmente estudiaban en ese entonces a pesar de que ya había una gran este un gran despertar del del trabajo femenino en muchas áreas todavía había como ciertas clichés donde había pues como trabajos para mujeres entonces ellas tenían fueron grandes maestras porque tenían esa oportunidad de trabajar ahí y la aprovecharon dentro de los grandes del del madventure seguramente conocen a michelle pangracio no sé si lo conozcan a él pero si a su trabajo porque han visto star wars y todos los personajes que vemos en star wars y muchas de las cosas que hicieron en este tipo de escenas fueron pintadas por él con óleo y bueno pues ya aquí podemos ver todas las como hicieron todos los sets los sets eran pintados sobre vidrios gigantes y bueno esos vidrios aquí tenemos el esquema estaba bueno es un castillo este es un set extension que es una extensión de un castillo ponemos la parte que queremos que se vea más grande en esta pequeña construcción medieval y después machamos que el paralaje de la cámara coincida con el de la construcción y grabamos en esta posición de cámara para que se mezclen ambas imágenes cuál es el problema de esta técnica que la cámara no se podía mover porque si se movía se perdía el truco pero era muy eficaz para escenas pues estáticas estas son variantes de ese mismo truco esta es una variante más sofisticada donde había un par de proyecciones una perdón una proyección y la otra grababa la proyección mostraba la imagen real a lo mejor con los autores aquí se veía la pintura y bueno ya se podía grabar y se unían ambas ambas imágenes esto la ventaja de hacerlo así es que pues tenías posibilidad de trabajar como con un flujo mucho más ágil y en set y no necesariamente ir a la locación bien vamos a hacer ahora sí el test a ver si estos grandes maestros a ustedes los pueden seguir engañando a ver si funcionaba su truco o si funciona todavía vamos a tratar de participar alguien que levante la mano apunte en el chat o active su micrófono y que me diga qué creen de esta imagen que es real es decir que está videograbado y qué creen que sea pintura ah muchas gracias miren exactamente esto creen que es videograbado cierto ok las personas son reales muy bien exactamente ok las rocas son pintura muy bien creo que las rocas no son reales eso está interesante es creer porque si está como difícil está muy bien vamos a ver cómo es realmente ok eso que tachaban en azul no es vamos a ver cómo es realmente ok una parte de las rocas es real no se notaba dónde y eso está muy interesante pero una parte sí es real las personas efectivamente son reales ¿qué más? ya se los había enseñado de hecho este test aquí atrás cuando les mostré el trabajo de Caroline Green teníamos ese mismo set y por ahí me dijeron que esto también era video ¿no? el río la parte de arriba los arbolitos todo eso era pintura lo único que era video era el río aquí se ve el vidrio transparente entonces Caroline Green los logró engañar 40 años más no más de 40 años casi 50 años más adelante ¿no? está increíble lo único que no pintó fue donde están los personajes y donde está el río digo su ojo las rocas efectivamente las rocas no son reales las rocas son pintadas aunque una parte de las rocas sí eran reales entonces está increíble porque su ojo se sigue se sigue engañando ¿no? todo esto es pintura todo esto que me señalaron que dijeron que era video es pintura lo único que es video es el río eso es muy increíble como el nivel técnico de prestidigitación pero también el ingenio para poder hacer que solamente esta parte fuera este digamos en movimiento ¿no? y ustedes ¿cuántos años han pasado de este tipo de producciones cinematográficas? imagínense la gente que vio Indiana Jones en la década de los 70's en esa época 80's quedaba impresionadísima y hoy en día pues los efectos especiales le deben mucho a esos grandes maestros ¿no? tipos de digital matte painting todos estos los hice yo y bueno pues en algún momento la idea es que ustedes puedan tomar este tipo de contenidos si están interesados pues platicaré con sus profesores para pasarles algunos de los tutoriales pero bueno pues es el reemplace del cielo sky replacement que podemos ver esta es la alameda central aquí están las jacarandas y pues aquí cambiamos el cielo a algo más épico para dar un dramatismo al shot sin que se pierda la esencia de la iluminación y etc este es un establishing shot aquí hay un dragoncito etc este es un background replacement esta no la hice yo este es un fotograma de una película de Lasz-Bontrier que se llama Melancolía y bueno aquí lo que cambiaron fue el cielo y pusieron un planeta gigante estrellándose contra la tierra aquí tenemos un set extension este es un edificio que está muy cerca de Barranca del Muerto y pues es duplicar cortar ese edificio ponerlo arriba ponerlo arriba y machar la perspectiva para hacerlo un edificio mucho más grande este tampoco lo hice yo es un ciclorama que encontré en internet y este se utiliza pues para ponerlo como fondo de cámara en momentos en los que la cámara va a estar girando y pues esto queda como un como un fondo muy en el background este si es algo que hice es un date for night normalmente o más bien prácticamente todas las escenas que son en cine este o la mayoría que vemos de noche o en las series que vemos de noche en realidad son grabadas de día y tienen filtros para oscurecer y es así como hice esta imagen partiendo de esta fotografía que tomé en Teotihuacán hice un un filtro de noche y fui pintando detalles de iluminación este tampoco lo hice yo este es un 2.5 matte painting que es un multiplano digital pones muchos planos y la cámara da la sensación si tu si tu movimiento de cámara no es muy extremo da la sensación de que todo esto está en un ambiente tridimensional el make up digital matte painting es tal cual dice el nombre maquillar digitalmente a algún personaje también puede ser maquillaje de edificios como esta escena de transformers donde los edificios no están destruidos realmente pero digitalmente con un tracking de cámara se les pone partículas y se les va destruyendo el número 9 es como la combinación de muchas técnicas 3D matte painting environment aquí entran mucho aquí es donde el matte painting se une a los procesos de compositing y entonces todo empieza a convivir modelado 3D texturizados partículas digitales fotografías editadas en photoshop videos reales etcétera y actualmente pues hay un montón de tecnologías que están aplicándose técnicas como los sets virtuales aquí también les dejo un link a como se grabó de Mandalorian que fue la primer serie que estuvo hecha con esa tecnología de set virtual donde la cámara está trackeada a un programa de videojuegos que es un real 5 y un real empieza y todo empieza a moverse conforme se mueve la cámara y no necesitas salir a una locación para grabar todo en un set bueno además vienen las inteligencias artificiales que potencializan todo este proyecto ¿y dónde está el truco o cómo logramos estas imágenes? es muy sencillo necesitas tener mucha observación ser una persona que no se que no se quede con pasar por el mundo sino que se detenga a observarlo y bueno pues además tener muchos conocimientos de muchas áreas tienes que saber de color entender cuáles son sus características en color tienes que saber de narrativa visual por qué los color scripts se utilizan cómo generar y contar historias a partir del color fundamentos del diseño que son muy importantes como ritmo balance variedad ya vimos que la variedad en las pajaritos es importante la unidad variedad pero con unidad de énfasis aproximación todas estas si le quieren sacar ahí una captura de pantalla les va a ayudar a tener por lo menos una guía de qué estudiar por su cuenta para saber los conceptos que puedes aplicar en el SIN y bueno pues antes de terminar y antes de pasar a las preguntas quisiera compartirles rápidamente un proceso de creación de una imagen esta es es el bocetito que estuve haciendo mientras mientras arrancaba la clase este o nuestra nuestra masterclass es un bocetito que está hecho solamente con cuatro tonos el tono más claro el tono medio el tono más oscuro y un tono muy claro aquí al fondo creo que son cinco tonos entonces bueno pues esto es lo que lo que vamos a hacer les voy a mostrar cómo haría yo a partir de este boceto una escena y para eso les traigo aquí un segundo ok la producción bien primero una vez que tenemos el boceto aquí voy a pasar el boceto está aquí empezamos pues podemos dejar el boceto obviamente hay muchas cosas que me voy a saltar pero es más o menos para que ustedes tengan una idea identifico un un plate puede ser un video puede ser una foto que me ayude a generar este background entonces pues yo encontré esta foto que se parece un poco a lo que estoy buscando es una fotografía común y corriente pueden obtenerlas de stock pueden tomarlas ustedes mismos pueden comprarlas etcétera lo que sí les recomiendo es que no usen trabajos que no hayan que no tengan ustedes como el derecho de autor o el permiso para editarlos después le pongo un filtro azul no me convenció y le pongo un poco de filtro blanco y negro para que se integre y que la atmósfera se sienta pues no tan de día sino que cambie la hora del día y sea una hora más dramática pues un atardecer o un amanecer sin embargo se ve contaminado ahorita lo vamos a corregir aquí lo que hice fue empezar a poner los los pequeños planetas ¿cómo se pone un planeta? pues es muy sencillo vamos a generar por ejemplo un duplicado a ese duplicado de esta escena le voy a seleccionar una parte ok voy a invertir la selección y voy a eliminar la parte que no es el circulito ya ven ese es un duplicado un circulito y ahora lo que voy a hacer es ponerle bloqueo de píxeles transparentes aquí en Photoshop para que todos estos con un filtro de desenfoque vamos a poner un desenfoque radial y vamos a ponerle bastantito se genere esa textura ahí por ahí está medio raro porque el punto del desenfoque está en una orilla vamos a ponerlo al centro entonces otra vez filtro desenfoque radial y vamos a mover este nos sigue poniendo muy filtro desenfoque radial vamos a ponerlo por aquí a ver que pasa ah bueno ahí es una batalla pero creo que así funciona lo que vamos a poner es esto por aquí así le vamos a poner un modo de fusión que le dé un poco de luz al elemento creo que podría funcionar este este y con herramientas de con pinceles comunes y corrientes como los que vienen en todos los programas borran una parte ahora aquí lo que es importante es antes de borrar volverle a quitar su bloqueo de píxeles para que te muestre el color del cielo y aquí ya tienes un planetita ok son técnicas muy sencillas ahorita voy a ocultar este voy a mostrar el que ya tenía este en realidad lo hice con una taza de café entonces la textura del café y la leche mezclándose ahí es donde le digo el ingenio aquí puse otro planetita igual es un duplicado brilla mucho por el tipo de modo de fusión que le puse pero le pongo un filtro para quitarle un poco la saturación vamos a ver si no hay preguntas ok ya vamos a acabar después empiezo colocando algunas líneas que son como unos puentes futuristas por aquí en la ciudad son como que va pasando ahí una infraestructura de algún tipo de transporte igual esto es un esto es un matte painting a nivel concept o sea uso las técnicas de matte painting pero para hacer un concepto de aquí todavía puedo refinar mucho más aquí pongo un río y lo que voy a hacer con este río es que me voy a acercar y con una herramienta puede ser no sé por ejemplo estas herramientas puedo hacer cambiar a la herramienta de goma y puedo buscar una herramienta que me ayude a darle la sensación la integración adecuada por ejemplo podría usar algo así y entonces podría ir borrando estos elementos para integrar como si hubiera árboles edificios que es justo como estuve integrando todas estas zonas y ahí pues el trabajo es un trabajo de detalle por ejemplo aquí le puedo poner este árbol que este árbol está cubriendo ese laguito aquí este árbol así y así se van con detalles y a la lejanía pues es como una técnica impresionista a la cercanía se ve mucho el detalle pero si te alejas pues puedes ya ver que funciona bastante bien y así me voy colocando algunos elementos en torno del escenario luego pongo estos edificios que es con estas técnicas de extensión de set igual puedes tener por ejemplo algunos edificios hechos ya con pinceles que tú hayas creado o que hayas descargado o que hayas comprado y con el mismo valor tonal pues puedes crear por aquí un edificio y ya una vez que creas ese edificio pues tendrás que integrarlo al ambiente y bueno mientras más detallitos pongas pues más creíble va a ser todo esto luego continuamos agregando edificios por varios lados cada cada edificio va a tener un tono más oscuro conforme se acerque a la cámara por un efecto que se llama perspectiva atmosférica los que estén más adelante pues van a ser edificios muy grandes y aquí voy a poner unas lucecitas las lucecitas se hacen muy sencillo tú vas por un pincel que tu pincel sea un pincel cuadrado por ejemplo este y en los ajustes de los pinceles le vas a pedir que no tenga transferencia que no suavice nada en la dinámica de forma la vas a activar y le vas a poner no mejor sin dinámica de forma vamos a desactivarla más bien directamente aquí le vamos a cambiar el espaciado y ya una vez cambiado el espaciado pues puedo yo generar vamos a crear una capa nueva y esa capa nueva la voy a poner encima del edificio y puedo generar estas ventanitas entonces bueno ahí voy pintando esas ventanitas agrego otros edificios a esos edificios les pongo algunas texturas para darles volumen esa parte es muy importante vean sin el volumen se ve plano pero con volumen entonces ya se siente que esta es una estructura tridimensional elementos y son solamente líneas impresionistas líneas de luz ok vamos a agregar un poquito de luz en este lugar porque yo quiero que la luz del sol venga de este lado entonces tiene que iluminar un poquito esta zona y bueno pues más elementos aquí pongo un punto focal algo brillante puede ser que ahí esté reflejando una estructura o está sucediendo algo una explosión o algo porque quiero que ahí se dirija un poco la mirada entonces contrasto las zonas donde quiero que vaya la mirada no contrasto todo solo las zonas donde quiero que la mirada vea y ahora vamos a generar una atmósfera cálida para darle esa sensación de pues de luz entrando del sol cálido de atardecer que no nos pase lo que la imagen del dragón que esto era cálido pero que lo demás no tenía ninguna relación aquí este cálido se ve reflejado estos reflejos cálidos con este cálido que estoy colocando aquí estoy colocando algunos elementos en primer plano para crear estas estructuras pues es muy fácil con pinceles que tengas ya de stock pues puedes ir generando con los tonos más oscuros a este pincel le voy a quitar todas las características que tenga como transferencia todo le voy a quitar la dinámica de forma y vean se crean estos elementos por aquí poder ir generando pues como estructuras que estén por ahí medio no sé como de una ciudad que está como en construcción apenas ok después vamos a generar la nave el tema del diseño de naves es todo un tema les puedo dar una masterclass de diseño o un curso entero de diseño de naves pero bueno a grandes rasgos pues esta nave surgió prácticamente de una silueta y fui modelando como le hice con los edificios avanzamos creamos una plataforma donde se va a posar esa nave y ahora vamos a poner unos cables por todos lados los cables siempre se ven chéveres vamos a poner un personajito y vean como el personaje se pierde en el ambiente si entrecierras los ojos ya no ves al personaje entonces lo que hice fue crear unos se le llaman separadores de planos que normalmente son neblinas y que te ayudan a separar los planos y a dar la sensación de que este personaje pues está ahí parado y darlo a notar ahora coloco otra nave por aquí esta nave si está pues prendida para que también narrativamente de entender cómo se desplazan ese tipo de naves en este universo aquí algunas lucecitas que se hicieron igual que las ventanas que hicimos aquí al fondo aquí un poquito más de glow un brillo de las luces y vamos aquí unos cables estos cables de hecho están muy fíjense cómo desenfoqué un poquito este primer plano y estos cables están muy enfocados entonces pues con filtros de desenfoque desenfoque gaussiano le puedo dar esa integración que necesito igual también el personaje lo veo muy enfocado le voy a quitar su bloqueo de pixeles transparentes y le voy a agregar un desenfoque gaussiano o sea al personaje un poquito menos y ya se integra mejor si vean el personaje en realidad es una mancha no es no tiene gran ciencia y pues ya para acabar metemos filtros de color este primer los voy a ocultar todos para que vean qué es lo que pasa este primer filtro lo que hace es que te hace todo sepia si yo le pongo una máscara y hago que ciertas zonas dejen de ser sepia entonces puedo dejar algunas zonas cálidas y otras zonas frías luego en el siguiente filtro hago que todo se vea como si fuera de noche y con una máscara hago que algunas zonas conserven luz dramática naranja esto es para dar una sensación de que está amaneciendo y ese contraste de azul y cálidos fríos y cálidos aquí puse un pequeño filtro de me parece que es de luz contraste un poquito la escena y el último filtro es una corrección de niveles para iluminar más las zonas claras y aquí no puse nada ninguna máscara ya por último agrego unos unas lucecitas por aquí unos flares vamos a ver si pueden ver están estos flares por ahí ya no siempre los flares le dan una sensación atmosférica interesante y una sensación cinematográfica aquí unos destellos de luz y unos flares más cinemáticos y por último agrego voy a quitar este agrego un filtro uno más azul para oscurecer esta zona de abajo que quiero que esté más más oscurita y azul y le pongo a todo lo demás lo oculto para que quede así y ese es el resultado final y con lo que terminamos esta sesión por supuesto que estas técnicas se pueden aplicar no solo a estilos realistas sino también a estilos más de cartoon o estilos más de de animación estilizados se vale si se fijan este personaje está estilizado no tiene que ser realista pero bueno este es un poco el resultado de lo que puedes lograr con el maravilloso mundo del matte painting y espero que les haya gustado creo que con esto podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas ok nos escuchas Juan Manuel si escucho vale gracias pues si alguien tiene preguntas las podemos hacer desde aquí si no se escucha bien yo se la repito aquí a Juan Manuel y él nos puede contestar o las pueden poner en el chat como quieran Alan pregunta cómo fue tu trayectoria cómo llegaste hasta ahorita dice pues es un camino muy largo no sé yo empecé como ustedes siendo un jovencito de universidad que no sabía muy bien qué quería y que lo único que sabía es que le gustaba las las películas las series las caricaturas y pues en algún momento decidí que yo quería dedicarme a eso como ustedes que decidieron dedicarse a algo que tenga que ver con el arte digital en mi época no había nada que se le pareciera ni siquiera o sea lo más cercano era como diseño gráfico pero era para hacer logos todo ese tipo de cosas y entonces yo encontré una carrera que se llamaba artes visuales donde aprendías a pintar y a tomar fotos y a esculpir y todo eso la daba la UNAM también era una carrera accesible yo le eché ganas pude pude quedarme en esa carrera y todos los años de la carrera jamás toqué una computadora o sea no crean que era arte digital o artes visuales digitales era totalmente óleos hacer pigmentos acuarelas entonces aprendí teníamos mucha clase de dibujo pero además además de que teníamos muchas clases de dibujo o sea teníamos como tres días de dibujo a la semana pero créanme el 80% de mis compañeros no aprendían a dibujar a pesar de que tenían dibujo todas las semanas y es que dibujar y eso pues es práctica entonces no sirve que tomes una clase y que además la tomes como con flojera sino que realmente te centres a mí me dolía la cabeza después de dibujar porque dibujaba muy concentrado entonces eso era importante entender la forma para mí y pues eso me ayudó mucho o sea seguí aprendiendo yo dibujaba aparte de mis tres clases a la semana dibujaba diario mínimo unos 40 minutos o sea a veces iba con mi novia estábamos tomándonos un café y platicando yo dibujándola a ella dibujando la taza de café y platicábamos y eran mis formas de pasar el tiempo no sé fui muy ñoño en ese sentido o sea me gustó mucho dibujar y me la pasé dibujando mucho tiempo empecé a dibujar ya algo tarde no crean que empecé a dibujar yo en la secundaria no era de los que mejor dibujaba yo dibujaba medio feo solo dibujaba gokus y entonces más adelante pues empecé a dibujar otras cosas dibujé mucho cuerpo humano dibujé muchas ciudades me iba a la calle y dibujaba lo que fuera un poste un cable de luz todo esto lo dibujaba y lo dibujaba y lo dibujaba hasta que llegaba el momento en que ya podía dibujarlo sin que lo estuviera viendo ya me lo había aprendido porque lo hacía analíticamente y en el último año de la carrera encontré un cartel de trabajo que decía se solicita dibujante que sepa de figura humana de perspectiva decía todo lo que yo sabía hacer y hasta abajo decía y que se llame Juan Manuel Pavón y que quiera hacer animación yo estaba feliz porque decía ese es mi trabajo y me llamé y me dijeron me gusta o sea yo llevé mis dibujos no soy como usted ustedes ya ahorita seguramente están haciendo trabajos que les van a servir de portafolio yo fui a un estudio de animación con mis dibujos de cuerpo humano de mis clases de dibujo a lápiz me dijeron dibujas muy bien me gusta perfecto te vamos a contratar pero aquí no vas a dibujar aquí vas a usar un programa que se llama Maya era Maya de los inicios de Maya que por cierto envío un saludo a Beatriz Muñiz y un agradecimiento por darme la oportunidad de trabajar en su proyecto y pues yo aprendí lo que ustedes están aprendiendo en la universidad yo lo aprendí solito solito ni un profesor me dijo ah muévele aquí muévele acá o sea lo aprendí totalmente solo obviamente no no es un mérito que yo me cargue solo porque eso de decir solo es entre comillas o sea nunca está solo tenía en ese entonces no había acceso a internet en mi estudio entonces los estudios te conseguían tutoriales los tutoriales que ustedes hoy encuentran en YouTube que incluso pueden encontrar en español son bellísimos este o sea yo aprendería 10 veces más rápido de lo que aprendí con los tutoriales que hoy puedes encontrar en YouTube pero no a mí me daban tutoriales en inglés y pues eran tutoriales muy básicos pero con eso fui aprendiendo y con mucho ingenio yo le metía metía uno de los días más felices de mi vida fue un día en que pude solucionar un problema de rig porque le investigué busqué le piqué y se solucionó y aprendí aprendí a partir de frustrarme frustrarme un montón y de echarla a perder muchas veces y de que hiciera 3-4 cortometrajes en el estudio y que ninguno saliera a la luz porque eran malos entonces ese día iba en mi bicicleta muy feliz y era tarde salí temprano porque solucioné el problema y pues como que esa sensación de solucionar algo artístico para mí fue una de las cosas más felices y fue cuando supe que yo quería ser animador y todo lo que eso implicaba concepto artista animador yo soy como un artista digital no me considero solo animador y pues bueno ya me dediqué a eso aprendí mucho me metí a una maestría en la maestría hice mis propios cortometrajes me ha ido bien en cuestión de reconocimientos internacionales y ese tipo de cosas seguí trabajando en la en la industria trabajé en publicidad he trabajado en cine he trabajado en el extranjero principalmente de forma remota y en algún momento y ya con esto termino esa pregunta a ver si nos da tiempo de unas preguntas es que es una pregunta muy larga en algún momento me quedé o sea me topé con pared y dije es que solo estoy aprendiendo solamente estoy recibiendo cosas ¿no? sí sí trabajo para empresas y todo eso pero realmente pues no le estoy dando nada al mundo y entonces dije yo quiero yo quiero compartir esto este mundo maravilloso que me hace feliz lo quiero compartir con otras personas y fue que coincidió que me ofrecieron trabajar en el TEC o en la UNAM también he dado clases y en la docencia encontré una vocación encontré algo muy bonito donde puedo hacer lo que a mí me gusta y enseñarlo y darlo a otras personas entonces bueno ustedes pueden seguirme en redes sociales tengo Instagram ahorita se los paso y pues ahí cualquier cosa que tengan de dudas no solo por ser este o sea profesor en el TEC sino con mucho gusto yo ayudo a quien me escriba ¿no? entonces si tienen una duda y los puedo ayudar con algo si lo sé pues con gusto los puedo ahí me pueden ver como un colega al cual le puedes preguntar algo siempre cuando tenga que ver con el arte ¿no? si me preguntan de filosofía pues no sabría o de ingeniería o algo así no sé pero y eso es muy padre gracias Juan Manuel sí cierto una pregunta que daba para este muchísimo si puedes dejar en el chat los datos de las las redes para que te sigan y vean más de tu trabajo creo que estaría buenísimo se juntaron un par de preguntas por ahí si quieres escoger dos máximo unas tres para cerrar y quizás las otras las guardamos en el texto y y podemos enviar respuestas más adelante en cada grupo va perfecto muy bien está increíble haber visto el proceso muchas gracias gracias a ustedes por esto cuánto tiempo se demora para elaborar un matte painting varía puede ser incluso como el que hice yo se puede tardar lo puedes hacer en un día depende también tus habilidades depende también el lo complejo del proyecto yo les recomiendo que no vayan por cosas complejas vean cosas muy sencillas también van a tener en este semestre un bloque de producción de cortometraje animal y van a tener que hacer escenarios no se compliquen la vida hagan escenarios casi casi como Pocoyo como la serie todo en blanco y entiendan el espacio y los elementos que pongan ahí que sean los elementos que necesita tu producción no pongas más ahora si vas a hacer un matte painting un tipo conceptual como el que hice trata de que sean edificios y estilos y diseños que tú puedas replicar haz algunas pruebas haz algunas copias y eso te va a ayudar qué consejos nos puede dar para realizar un world building increíble híjole pues yo creo que lo lo principal o sea a mí te doy mi método no es algo que haya leído es mi método el que yo desarrollé es primero entiendo el estilo de lo que quiero crear porque yo soy una persona versátil que se adapta a los estilos tengo el propio bueno busco tengo una búsqueda propia pero en general pienso en el estilo del cliente y hago varias copias primero para entender el universo y ya que hago varias copias entonces ahora sí ya paso a hacer propuestas propuestas utilizando lo que aprendí de hacer las copias pero también lo que ya sé y mi ingenio entonces trato de entender eso creo que un buen world building es aquel que entiende las necesidades de este mundo a partir de que entiendes los estilos o las formas muy bien asumo que varios efectos pueden lograrse en distintos programas pero quiero preguntar si recomiendas aprender photoshop recomiendo photoshop ahora dentro de un año no lo sé la industria cambia mucho yo nunca me he casado con photoshop no sé el programa que me den con ese programa yo aprendo y así es como me han dado trabajo ¿cuál ha sido el mayor desafío de matte painting que has tenido? muy buena clase muy por cierto muchas gracias María el mayor desafío que tengo es que esa es una buena pregunta creo que es querer no aprender o sea de repente dices ya ya lo sé y sale una nueva tecnología y digo y me frustro y digo ya aprendí photoshop y ahora ya salió una nueva tecnología que lo hace mejor que photoshop pues mi gran desafío es pues ni modo me la aprendo me aprendo digo no es tan fácil porque tengo mucho trabajo pero por ejemplo ahorita estoy aprendiendo a programar en Unreal 5 porque esto del matte painting va para allá entonces pues es eso mi mayor desafío es nunca dejar de aprender y ya la última has pasado por un bloqueo creativo y en qué caso de que sí cómo pudiste superar toda la vida vivo bloqueado creativo ese es mi secreto como Hulk mi secreto es que todo el tiempo estoy bloqueado creativamente este nada pues yo tengo una hija de tres años y ella se frustraba chiquita muy chiquita porque no podía destapar los plumones así se frustraba y decía ¿por qué no puedo? quería pintar pero no podía el bloqueo creativo tiene que ver también con que no sólo con que no sepas qué hacer sino con que a veces las cosas no están en el contexto adecuado para la creación y pues yo nada yo veía como mi nena lloraba porque no podía destapar un plumón hoy en día tengo que estarle poniendo diurex a los plumones porque los destapa todos y se pone a pintar las paredes y todo entonces este nada más si a veces tienen bloqueo creativo si a veces tienen frustración sepan que eso va a pasar vayan a ver una película lean un libro vean tutoriales hablen con sus amigos vean a su pareja vayan con sus papás la vida te da la información necesaria para crear y bueno eso es lo que hago y creo que ya son todas las preguntas buenísimo pues muchísimas gracias Juan Manuel la verdad es que ahorita están trabajando al menos acá en SEM con la conceptualización y tienen que llegar a una a un objetivo de composición y creo que con esta sesión ahorita están en buen momento van a ir aterrizando lo que van a poder lograr y pues en función de los resultados estaría padrísimo a lo mejor organizar un encuentro y ver qué sucedió en los distintos tres campus pero bueno vamos un paso a la vez así que hay mucho trabajo por delante y mil gracias Juan Manuel al equipo extendido de profesores que hacen esto posible porque hay coordinaciones también en Santa Fe y en Ciudad de México y pues buen día y buen curso a todas y a todos mil gracias gracias hasta luego qué gusto gracias a todos y a todas